En serio, ¿qué? ¿Dónde quieres que vayas? Me vas a dejar la calle, ¿eh? Pues haber pensado en tu hija, que es lo que tienes que hacer y no lo haces. Te estás jodiendo la vida, es que no lo ves. Al menos yo tengo a alguien a quien joderle la vida. Nos podemos quedar contigo esta noche. Quédate con Leila. Has te cargoyado una puta vez de tu hija, ¿vale? Y a mí me dejan pa' allá. Yo creo que lo estoy haciendo como una mierda. Ni cómo cuidarlo, ¿entiendes? Carlos y yo. Estás despedida, Pepa. ¿Pero qué coño me estás contando, tío? Habertelo pensado ayer mejor, antes de llevarte a la niña a trabajar. Hola, ¿entraditas para Penelo, Pepa, para esta noche? No, no quieres salir esta noche. Y ahora vete. Y tanto que me voy, esta puta mierda de discoteca. Quiero que eches a los guiris esos y me des la habitación. Porque tu compromiso era conmigo, no con ellos, conmigo. Y no me quedo en la calle otra vez. Ay, que me haces daño. Que yo también estoy cansada, ¿vale? Yo también estoy cansada. Yo solo busco soluciones y tú solo haces que joderme. Seguidme y joderme. ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? Pues te vas, vete. ¡Vete! 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 ¡Suscríbete!